Como no borraza por aquí un servidor Ricardo Barrera del canal de aquí de YouTube de Ricardo Barrera y también de la página de Acordionista 100% Este próximo video por aquí quiero hablar sobre las 5 escalas más importantes, las 5 escalas más usadas, las 5 escalas más completas en un acordeón de Fa ¿Cuáles son? Son estas Vamos aquí a, no los voy a enseñar físicamente pero les voy a explicar nomás Es la escala de Fa, la escala de Si bemol, la escala de Mi bemol y la escala de La bemol y Do mayor Otra vez, Fa, Si bemol, Mi bemol, La bemol y Do mayor Aquí en la pantalla les voy a escribir para que se les grabe eso Obviamente como dice Juan Villarreal, se pueden tocar todas las escalas en un acordeón, obviamente si Pero no todas son completas, unas son más completas que otras, otras no tienen más que una octava Y estas escalas que les digo, por ejemplo aquí la de Fa Aquí en una acordeón de Fa Es una octava Otra octava Y sigue otra, la tercera octava Tiene casi tres octavas aquí en Fa, en la escala de Fa, en la acordeón de Fa Lo mismo con la escala de Si bemol Una octava Una segunda octava Tiene una tercera octava acá, incompleta Esa es en Si bemol En Mi bemol Ahí tiene Son dos octavas y tiene segmentos acá arriba también En La bemol tiene Una octava Viene segmentos de otra acá y otra acá arriba Luego en Do Una octava Dos octavas casi completas Y pues eso es a lo que me refiero cuando es Las cinco escalas Más completas en una acordeón de Fa Y son las que usualmente se usan más frecuente Hay otras que también se pueden sacar aquí Obviamente como dije ya se pueden sacar todas Yo en el personal No lo digo por presumir pero me hace todas las escalas Obviamente batallo Porque ya tengo rato que no las practico Pero si podemos sacar aquí se pueden sacar Pero todas las escalas se puede sacar En la acordeón de Fa se puede sacar la escala de Re La de Sol La Fa sostenido Mi Todo eso Se batalla un poquito más como les dije Porque ya no tiene Ya no tiene tantas octavas Están un poquito incompletas Pero con estas cinco que ya mencioné Mencioné que es Fa Si bemol Mi bemol La bemol y Do Con esas son más que suficiente Para que tú por lo menos en una En un conocimiento de principiante Tengas para trabajar un acordeón Ok Espero que les ayude en algo este video Dejen comentarios, sugerencias Vamos a hacer lo mismo para un acordeón de Sol Y de Mi Para que ustedes sepan También las cinco escalas más Este Completas de esos acordeones Ok Saludos